Hola amigos de Vegas Tech, hoy estamos en un nuevo video Estamos en el Chukuta Gamer con Omar Él nos va a explicar este fabuloso robot de Optimus Prime Bueno, buenas tardes Nosotros somos de Techmark, somos distribuidores de esta marca que es Robocent Robocent es una empresa excelente que está desarrollando lo que son robots Y este es el primero, es el Optimus Prime La edición de Clashin de colección El primer autobot que realmente se convierte Y ustedes pueden manipularlo tranquilamente Y lo pueden programar, que es lo excelente Para que manejen tanto con el móvil como con la PC Este Optimus por ejemplo lleva 17 servomotores que ayudan a que pueda desplazarse Y pueda moverse y tener movimientos muy complejos Por ejemplo, puede ir acá a una fusión tocando vital Cuenta también con lo que es sonido Responde a comandos de voz predeterminados Pero también ustedes lo pueden programar tranquilamente desde el móvil o la tableta ¿Cierto? Y programar tranquilamente cualquier movimiento Acá ya de forma, nosotros ya estuvimos subiendo varias, varias poses, varios movimientos Para que los refleje y los haga optimizar ¿Dónde se consiguen normalmente estas cosas realmente impresionantes? Bueno, el Optimus, como nosotros somos los distribuidores Tenemos una tienda en la avenida Calatayud Y tenemos distribuidores o tiendas autorizadas a nivel nacional Ustedes lo pueden encontrar como Robocent Optimus Prime O prácticamente Transformers Nos va a llegar muy pronto lo excelente La versión Elite, que es una versión un poco más pequeña Y mucho más comercial, más económica Conjunto a su amigo el Bumblebee Y tenemos sorpresas más adelante Para el mes de octubre está saliendo el Buzz Lightyear Y muy pronto van a salir nuevos robots también Ya, y lo excelente Algo que ya nos anticipó un poco Robocent Que ya para el mes de noviembre aproximadamente Todos sus robots van a estar actualizados con inteligencia artificial Para que también pueda ser mucho más fácil Realizar muchas más funciones o actividades ¿Normalmente cuánto estaría en precio este fabuloso robot en bolivianos? Bueno, el Optimus Prime es el de Flashin Como les había explicado Estas tienen unidades limitadas fabricadas a nivel internacional A nivel mundial Está en 6.970 bolivianos Es mil dólares El mismo precio que se venden en Estados Unidos Y cuenta con la garantía igual real de Robocent de un año Y este robot usa batería, pilas, alguna cosa Correcto, es esa batería recargable Aproximadamente están durando las 3 a 4 horas Dependiendo cuántas actividades o funciones vaya a realizar Increíble Muchas gracias Omar por hablarnos sobre este fabuloso Optimus Prime Muchas gracias También agradecerte a ti Y nos vemos Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao, chao Chao